es el mejor en el pueblo se sabe que manda hola 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 señor pase me hace un favor podría poner un canal de canales de twitch o de youtube que después me lo van a empezar a pedir otra vez en no 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 me lo van a volver a pedir en los directos y yo como un huevón le dije le dije a los dos suscriptores que lo pidieron se los doy después y ni no noticias sí bueno no es eso no 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 han avanzado nada porque no tienen herramientas simplemente esto es postureo tenemos la que podemos hacer literalmente quien puso la puerta quien fue quien puso la puerta esa gente muy bien excelente exactamente cuánta gente va a vivir en mi castillo aproximadamente así como dato curioso no a ver yo todo esto lo voy a ampliar para que sea un castillo de verdad esto va a ser después la entrada no no sé si rodearlo pero a lo que me refiero entra en más vista esta parte de aquí en un cofre si en un cofre que puso alguien esto lo voy a emplear hacia atrás voy a traer tierra lo voy a emplear hacia atrás y las habitaciones las voy a hacer más grandes hacia atrás no hay problema pero al momento las habitaciones son las torres mira esta es la de ven ven acá ven esta torre está aquí para esta es la de draga aquí tenemos el deco a ver pusieron este mod le dieron más prioridad antes que a todo lo demás me sale un error me dice que tu skin no se mostrará corre la versión del juego sin el soporte de skin de T-Launcher pero con nuestra cuenta en esta versión nuestras peles no funcionarán selecciona la versión con el icono T-Launcher como se muestra a continuación o sea tengo que seleccionar la del forge ¿no? si la del forge Optifine y no importa que me salga ese error de que tu skin no se mostrará ah ya te iniciaste sesión como la cuenta de T-Launcher si y ya en la cuenta de T-Launcher cargaste la de skin obvio mi cartillo ah entonces dárlelo hábrelo con el T-Launcher con el forge Optifine de T-Launcher ven la mouse ahí voy, ahí voy, ahí voy, espera estoy solucionando un problemita listo ¿qué, Irma? ¿sí, Irma? ¿sí, Irma? no, tendríamos que explorar un poco porque el tema es que tenemos el biome soplente instalado mira esto está ahí en esta habitación ¿arriba es? acá ¿dónde le metiste? que gire y te perdí ah, vale acá, acá chingo de madre tuya ¿por qué? rosa que algo tenga rosa no significa que sea mío es tuya eh... no mames, shalom no, no, no interesa, eso es tuyo, ¿sabes? si pintamos a la voz de rosa también es tuyo no, gracias ¿la voz de rosa? no asterisco se niega asterisco ya se re niega esta se re en perder hoy, hoy estoy hablando con una compañera de cosas que no tendría que hablar con la gente normal así que estoy bastante desequilibrado físicamente física y mentalmente dame un sonido que voy a ver lo de drag a ver qué pasó creo que no ha publicado nada hasta donde yo vi ¿qué versión de minecraft estamos? uno de dos uno de dos y no se supone que había aquí algo ¿hay algo para qué? voz voice, aló, aló, aló no, voz, no ¿así? ¿por qué me escucho? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, no estás configurando él no se ve mi skin qué asco hola redondo ¿todo bien? ¿está por aquí redondo? está en mi... en mi dutch mucho ñ... está en nether también está en mi dutch no se ve a ver la verga no me es por molestarte pero no me cargan la pincha skill se te va a cargar y si no métetelo métete y cámbiate la de skin desde el servidor que hay un plugin para skin no me incluye para el skin es que me dice que el editor se lesiona una vez mira mira déjalo así y para la próxima que lo hagas con tiempo a ver el que dice porque 1.12.2 cierto no pero igual eso hazlo con no con tiempo algo con el mismo plugin del servidor que yo me cambié la skin y nunca más se volvió a cambiar así que el ma tengo skin hace no pero no no sé lo hice en su momento y simplemente apareció así como lo sabes vamos bien vamos bien ah vale 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 es un saludo hacia las futuras de generaciones no mames yo también quiero un nombre así no está chido me lo saqué no sé no tiene ni puta idea de lo que significa no no antes me llamaba gg imagínate no cuando iba a la iglesia cristiana me encanta que los que los fantasmas no tienen ni el mínimo es que muchas veces puede ser que no le funcione el team launcher por algo de la pc es mejor cambiarlo desde quieren que pruebe yo a ver si me sale lo de la skin a ver si me puedo cambiar la skin dice que le cambiaste porque aquí también redondo tiene problemas con la skin que tocaste en el team launcher que vaya y seleccione la versión será que no seleccione la versión del forgue que instalamos Sino que seleccione la que dice Forge 1.12.2 Y que ingrese con la cuenta Y listo Esta es con la del icono de T-Launcher Te dije que era con la del icono de T-Launcher Y no me hiciste caso Leíste, escuchaste lo que dijo Redondo Te dije Forge Optifine 1.12.2 Hay una versión que se llama Forge Optifine 1.12.2 No me grites Te grito Lo que te dijeron Redondo Entonces Forge Optifine 1.12.2 Para que funcione lo de las skins Y tiene que tener icono de T-Launcher Tiene que tener icono de T-Launcher Necesito otro bloque de manera De estos que me hizo falta aquí Ah mira Abajo esta Poke El perro me se ve dando como Que wey que quieres Yo creo que tenía instalado Shaders ¿Hay Shaders aquí? Ah, la mano O sea, eso está dentro de tu computador Sí, pero me acuerdo que para una serie de estas Había metido Shaders Y se metió lo de las skins Fuera y toqué algo Ah, vale Y si lo tiene comprado ¿Cómo hace para cambiarse la skin? Ah, claro No, yo me descargué Yo me descargué a T-Launcher Sí, no puedo colocar cosas Uy, el rico me dio al pobre Porque te cambiaron la... Te cambiaron lo que le cambiaron en la de esta muchacha la otra vez Y me regué Está de noche y me van a culiar los zombies Qué rico Y colocar bloques Ah, pero qué rico ¿En dónde está hacer el spawn? Sí, espera, espera que está cargando de nuevo Porque... Te descargué el Lottifine Olígame ¿Qué haces el spawn, puto? Oye, es más Oye, una compañera le dice... Le dije como... Cómo pasarse un tutorial... Un juego... El juego de la Biblia versión orgasmo, ¿sabes? ¿Qué? Es que... La conversación empezó... Hay algunas mujeres... Hay algunas mujeres que no llegan a tal... Ah, sí, sí Y yo le expliqué un par de cosas y dijo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo se hace eso? Y dije... Ah, ¿viste? No te ofanes de las que no sabes Si no sabes los siguientes pasos Bueno... No, 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 no El señor quiere más información al respecto Eh... Nada, que... Las mujeres no solo tienen 2.g, ¿sabes? No, obvio Bueno Creo que todo el mundo lo sabe Bueno, no Todo el mundo no lo sabe Porque... Hoy me miraban con una cara desorprendida Que... Flipo Sí, también se puede... No, es que estamos en dieta No, no, no funan por eso Además... A ver... Vamos a coincidir en una cosa Ninguno de ustedes le habrá puesto en el Twitch la restricción de Dano No, yo no Ah, pero es para... ¿Qué es Twitch? Antes por esto... Antes por esto hay muchas que... Que... ¿Arián lo contrario fue un arte? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por decir palabras o por qué? Enma, ¿Poke era la hembra o el macho? El tonto, es el tonto Ah, o el macho Vale O sea que asocia el tonto con macho Vale, entiendo No, asocia el género con la voz Tierra Ven Espérame Espérame Que estoy abriendo directo Tengo que hacer presentación Así es como la hacen los princubles Pero tú haces presentación No sabía eso Está bien, está bien ¡Ah! Muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo videito Para Enma, dije A la verga Qué muy bonito, ¿eh? No, vamos a ver Listo, creo que ahorita sí estoy en directo ¿Sabes qué es lo más entretenido, Enma? Cuando terminé en directo Poke se estuvo dándole al Deco Crash que flipas Bueno, señores Estamos aquí en el Minecraft En una serie llamada Bobolan En el anterior Y... No, es mi primer capítulo Eres un bobo Y así te conozco ¡Hola, bodega! ¡No mames! A ver, a ver Pero la diferencia es que yo no tengo ¿Por qué tiene botellas en el baño? Exactamente No creo que sea una buena idea preguntárselo, ¿vale? O sea, yo a ti lo dejaría Y así como está Creo que ahí ya, ahí ya ¿De qué relacionaste? Vamos a ti con Monkyo ¡Hola! ¿Cómo estamos? Bien ¡Bien! ¡Ey! ¡De nada de pegarme! ¡Obrígame! ¡Mira, mira! ¡Estamos comunicada! ¿Sabes de qué mi skin? ¿Sabes de qué mi skin? ¡Sí! ¡Se adivina que haré un diamante cuando lo consiga! ¡Eres! ¡De algo! ¿Quieres que momentico está en Smash? ¡No! ¡Haberte! ¡Perdíame! ¡No! La mago sí tiene que ser Vamos donde está la mago Ya vemos donde está la mago ¡Bien! ¡Ya vamos a ver! ¡Vamos! ¡Eso caso es totalmente imposible! ¡Tenta romper una pared! ¡Ah sí! ¡Este es del security! ¿No? ¡Sí! ¡Es del security! ¡Buenos ojos! ¡Eh! ¡Acomódate el micro! ¡Eso tienes un poquito saturado! ¿Quién? ¡Eh! ¡Te pregunto! ¿Se mambó? ¡Puele! ¡Ah! ¡Esas patas son que os! ¡Voy! ¡Dame un segundito! ¡Si estoy listo! ¡Estaba agradecido! ¡Vamos! ¡Ajá! Estás mostrando las patas ¡En directo! ¡Sí! ¡Al menos yo puedo mostrar las patas! Si quieren las muestro Estoy en... Estoy descalzo ¡Ehm! ¡Ajá bien! ¡Me das comida! ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Te quieres comer una hostia? ¡Las patas! ¡Las mías! ¡Está cruda! ¡Pues no tengo más comida! ¿Que no me quedo de calentar la pena? ¡Va a morir! ¡Ah! ¿Y por qué el modo de juego es tan fácil? ¿No debe estar indifícil? ¿El juego? ¡Ah, no sé! ¡Sí! ¡Hola, Alex! ¿Cómo vamos a llamar? ¿Dónde se le sube? ¡Ve! ¡Pero andale sube los gráficos! ¡Veo todo cuadrado! ¡Imbécil, eh! ¡Eres imbécil! ¡Uy, no! ¡Pero tanto para llegar a una casa! ¡Pajo mío en el... ¡Dormo aquí! ¡Tú tienes que vivir aquí, eh! ¡Uy! ¡Pero qué bonito! ¡Esa es la armadura que te di, ¿no? ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Un ente, un ente! ¿Lo matamos? ¡No, gracias, pues! ¡Esa es la hermosura! ¡Pándalo, pándalo, mátalo! ¡Puque dale, dale! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, imbécil! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces, imbécil?! ¡Pero no le pegues a cielo estúpido! ¡Dale! ¡Qué emociona esta mierda! ¿Quién ve aún? ¡Espérate, dale aquí abajo! ¡Quieren ir por mi culo! ¡Yo sé! ¡Paliza turca! ¡Paliza turca! ¡A darle! ¡Tío, hombre! ¡Me caguen! ¡Ahora sí, ven conmigo! ¡Súper, viene, mazerán! Creo que me quedé con la experiencia XD ¡Chingada madre! Oye, se han esperado para colocar el bote al menos ¡Bote, bote! Sí, ¿qué pasó? Norma, si adivinas mi skin cuando coce con diamantes te te daré uno ¿Quién soy? ¿Quién ahí sabe quién soy? ¿Quién eras? ¿Te mató? ¿Quién eras? ¿Quién eras? ¡Revivíeme! ¿Quién eres? Es que... Es que... Me sentí... Iba a decir... Iba a decir... Orco de Heimann, ¿sabes? Si me dijiste que eres te revivo Pero... Algo me dice que no Ay, Mon... Béjar, gracias por venir a este directo Ay, me cago en todo Ale, 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 ale... Y veas mi directo Only say hi Y... Just say hi And keep my fucking life And keep my fucking life Please Erma No No ¿A quién jugó? ¿A quién jugó? No, no, soy... Ayano Binkley Ayano Binkley Ayano Binkley Eh... Es... 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 ¿Es que siempre es horny? Y quien es Besby? Besby, gracias por llegar Pero se dijo que... Ah, no se puede, son las horas Pero muchas gracias Pero... Ayano... Oh... Es... Es fin que... Es... Simon... Simon only Espeque inglés Pero Besby Habla en español Ah... Ok, yo estaba diciendo For that follow in the Shalom channel He's always hurting ¿Cómo entro para acomodar el chat de vos? Dale al punto Dale al punto Por cierto, Erma, necesitamos interactuar más con humanos Muchas gracias Necesitamos interactuar más con humanos 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 Porque Si, no estamos enloqueciendo, ¿no? Yo quería Simon, espero tú Mira, aquí estamos viendo a alguien que está hablando solo Le está diciendo a nadie A un fantasma que lo siga He's just saying Follow me, please, follow me What is the ghost? What is the ghost? Gracias Simon, gracias Gracias Bestby, gracias Simon He's following Y gracias Bestby, por eso son dos seguidores más Ya casi cerca de los 50 I love for you, Russ My little friend It's okay It's okay, yeah, yeah It's very, very fucking okay Do you know what is better? Hey, Shalom Shalom, Shalom Dime, 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 dime Do you know what is fucking better? ¿Qué? ¿Qué? Dime Este Espérame, porque espera Me está diciendo que ¿Cuál es tu Twitch name? Ah, ahí Pero, eh Díaselo si quieres I don't I don't I don't use I don't use I don't I don't Bueno, como te digas No tengo Twitch, coño La pucha madre Espera Déjalo interactuar con su stream Tranquilo, pobre muchacho Simon Eh Funkio A ver El Shalom me recuerda la otra vez La moda de TNT está prohibida Ah Que No puedo mirar con TNT tampoco Nah, sí puede, sí puede Ah Pero se calma de era Por lo menos El otro día que estaba viendo el Shalom Estaba jugando al ¿Cómo llamaste? Al ¿Rollars? No, está jugando al 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 Warzone Al Warzone Al Warzone Y estaba intentando Estaba intentando hablar inglés con un chico Que estaba en la partida Le voy a decir a Simon Simon Funkio Eh The stream Is Is In Facebook No Twitch Ok, ya No sé bien como decirlo No sé bien como decirlo I don't know who to say that But I can say That You say that All these people listen to stream Eh Some Somebody Somebody In this server Stream Everybody For everybody For a coincidence For Of the life Not Erma Erma Carry me in this server Funky 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 Eh 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 A mí me gust A mí me gustaría Funky Está bueno Como Funky O sea Funky Está bueno Como sobrenombre O sea Es como más Tiene Tiene más Tiene más flow, ¿viste? Es fanqueue Bueno, estamos aquí como que Por cierto, no estamos Oigan, 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 chicos ¿Les parece si nos emocionamos? ¿Les parece si nos emocionamos por interactuar con la Con los chas? Sí, sí, me parece muy mejor Vale, muchas gracias Porque es que como, digamos, me estoy confiando un poquito Entre tantas voces, tantos saludos y todo Como que vamos Vale, vale, vale Exacto My head is gonna explode For your ass Ok And my ass too Bonito Vale, arma Eh, ven Ok ¿Qué quieres? Voy a hacer un bujero Ah, ¿desapaste este bujero? Sí, por cierto Yo tenía 16 de TNT ¿Dónde está el resto? Ah, no sé Eso sí, no sé, la verdad Acá Pero ahora ha cogido Poké ¡Qué bonito! Bueno ¿Escuchaste el trueno? Invocaste un dios ¿No? Tenemos dioses por aquí Lo, lo, esto es que no nos vaya a quedar ¡DRAGA! Veo tu skin Oli Draga Estamos en el server de Discord Si quieres nos mandamos para acá No te escucho El che hace su escape Dile, dile que se venga a Discord Que ya somos familia Me gustaría poner un símbolo de Toretto ahí todo grande Con puntos y Con puntos y comas ¿Sabes? Con ceros y unos Estamos en el disco No te oigo ¿Me escuchas? Yo sí te escucho Pero no sé si por el servidor o por el Ajá No escuchamos a Draga Pobre muchacho ¿Qué? No había visto la skin de Draga ¿Cómo es? Vale Tres Dos Uno Igualmente me hubiesen gustado más estruendos No sé, pero ¿Tienes el micrófono prendido del Minecraft? Just press the pack and put on What on? No sé, dije put on Así me gusta mirar a mí Mi manera Es la manera de los dioses Vale, la mano Si estarían que coloque nuevas cosas aquí Pero ilumina un poquito, por favor ¿Qué? Tenía una antorcha y la utilicé como es debido La metiste por el culo, ¿verdad? No ¿Por qué? No sé A ver, chicos ¿Qué hacemos entonces? A ver, tenemos que hacer algo Ya vamos dando vueltas Yo estoy trabajando hace rato, ¿sabes? Ah, pues ponme a trabajar a hacer algo Draga Piedra Mucha piedra Necesitamos piedra Y un murciélago mascota ¿Es posible que se llame Henry? Hola Hola, Draga Hola, Draga ¿Cómo vamos? Ah, está en el disco ¿Va a venir a tener el micrófono en el Minecraft, ¿sabes? Sí, está fallando Bueno, es que también mi... ¿Cómo se llama? Tu conexión Pues mi internet, ya saben, papá... Sí, latinoamérica, mamé Estoy en verdad tenta... Papá tutu guagua, ¿no? Estoy tentada a contratar yo un internet Porque eso de estar contratando... Digo, este... Compartiendo, pues está canijo Draga, Draga, Erma, ¿me hacen un favor que sé que les va a gustar? A ver... A ver... Pueden entretener... Pueden entretener el directo haciendo un dueto Un dueto musical Ahora vengo No, ni siquiera sé si sepamos una canción es común Canijo ¿Te sabes alguna canción? Espérame, 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 espérame Una can... No... 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 ¿Algo de algún juego de pronto? Estoy mala para las canciones Antes me pondría a decir... ¿Eh? A ver, tengo por aquí... Dame un tonito Hago algo primero Prove... A ver... Aparte de aquí, ¿qué es? A ver... Ven acá ¿Qué tanto estuvieron haciendo el día de hoy? ¿Eh? Hey, Briney I imagine a future where I can be with you Tararán Ven acá Tararán In my turn It's a better write a poem of me And you Tararán 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 Ay, se me olvidó cómo era Staring frost down Staring frost down into the dark powder Just move your hands Right away In this world of infinite choices What would it take Just to find That special day What would it take Just to find That special day Tengo mucha más Porque a veces que te criaba flores Tengo un chingo de flores No cuentes más Ya me olvido que más seguía ¿Y para qué agarraste tantas flores? ¿Cómo van? No sé Estaban bonitas Dije pues vamos a cogerlas ¿Qué hicieron? Vamos a dejar este pedazo Ya vamos a hacer esto ¿Qué? Este... ¿Sí vieron unas macetas? Oye, envíralo que hizo la mouse A ver, ¿qué? Dice que para ampliar esto hacia atrás ¿Pero eso qué es? Dice que para ampliar esto hacia atrás Y que esto sea la entrada Al castillo ¿Cómo que entrada? No, 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 no Voy a ampliar todo el castillo hacia atrás Y lo voy a subir ocho pisos Así que realmente donde tenemos que expandir Es para allá Ajá Para allá, sí Entonces vas a hacer el castillo atrás Es más Si quieren un buen trabajo para hacer ¿Ven esa... Toda esa montaña de ahí atrás? Replame su caballo, güey Quítenla Vale, entonces ¿qué hacemos? Draga Quitar la... Por cierto tienes el micrófono de Minecraft abierto Aunque no esté funcionando No, según esto... No, Erma, lo tienes cerrado Ah, ya parece que está abierto Yo lo veo cargando ahí, eh No, no, Erma, no Yo lo tengo bien, eh En Minecraft sí Digo, en Discord sí, perdón Ah, sí Vieron que la basura La basura de algunos es el... El botín de otros Ahí te veo la marquita de... Por cierto ya... ¿Por cierto qué? Este... Ah, pues es que yo lo que... Yo lo que iba a hacer... ¿Te acuerdas de que te había dicho que... Les dijeras que no mataran a mis pobres borregas? Ajá, sí creo que no se han metido ni... Ni siquiera saben que hay una granja aquí, ¿sabes? Está una granja o un corral ¿Sería? Sí creo que saben que hay un corral Chicos, ¿hay que hay un corral aquí o no? ¿Por qué? ¿Me haces un favor? Tú que estás bien loco ¿Ves esa montaña ahí atrás? Ah, ya fueron por vacas también Yo creo Que sufran lo menos posible Una pregunta Dime Dime Dos borregas ¿Dónde está la otra? Hala, desaparecer Que parezca un accidente No tengo ni idea Ya sabe llegar O sea, yo la... Ya vino para acá A ver, permíteme tantito Me están diciendo aquí Desmadre y media Es que me... Me dicen de... Ah, se está trabando el... ¿Le ha pasado por aquí? El directo y desmadre y media No, pero mira Dice... De acá que la otra voy a visitar Ah, hay que... Por allá Ah, ahí no sabía Se encontró una oveja Que volvaba por aquí Y el otro Ya, pero ¿y la otra Que había traído a Draga? Porque ya había dejado Dos aquí, ¿no? ¿O cómo? Uy, yo le entro Están prostituyendo ovejas No, pues Esto lo construí yo solo ¿Draga? ¿Coge? Esto lo construí yo solo O el Draga no se conocía El día que yo sepa A ver, es que... Es que yo traje Dos borregas Y un pollo Y de hecho Lo dejé junto Con tu caballo Yo traje Dos huevas Y... Los respectivos, ¿sabes? Ah, verdad que no te está Escuchando por el Minecraft ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Permítame, permítame Y Shalom Se tiene aquí apagado ¿Por qué? Y la mouse también ¿Por qué? Shalom ¿Por qué? ¿Cómo es el Shalom? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo actuás tan rápido, güey? ¿Cómo lo hiciste? Dice... Dice... Dice esta... Draga que... Ella había dejado... Dos ovejas y un pollo Al lado de su caballo ¿Y la montaña, por qué? ¿Qué? ¡Hala, güey! ¿Cómo lo hiciste? De veras tienes activado tú el... De aquí, por eso con razón Se me escucha doble ¿Qué pasó? Que desapareció una montaña Detrás... O sea, sí Quería que desaparezca una montaña Pero no tan express ¡Hala! Ah, pero bienvenido a nuestro mundo Bienvenido a nuestro mundo A la otra hora para este stack de bloques, ¿sabes? No, sí, sí Si yo la hago igual ¿Qué es eso, Draga? ¿Qué es eso, Draga? Draga Ah, Draga está como medio eficaz Vale, voy a conseguir... Perdón, es que... Es que me siguen insistiendo De que se está trabando el directo Y les estoy... Dice y dice de si... ¿What? Espera, ¿qué? Ya se me cargó esta... ¿Qué? ¿What? Eh, están usando comandos ¿Qué pedo? Oye, ¿a qué tasa de bitrate Pusiste el OBS? Eh, Draga no puede escucharte Al micrófono A ver, de pura casualidad Me escucho aquí Draga, 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 Draga Escúchame, ¿a qué tasa de bits Tienes el... El OBS? 1.300, creo ¿What? Es que... ¿What? ¿What? Draga, 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 Draga Ah, ya no ¿Qué, qué, 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 qué? Nada, te lo perdiste Es que me están preguntando acá De mi traje Y de repente, así de la nada Es que... Es que lo merecía La... La grita lo merecía Pregúntale a Poke Lo merecía ¿Cierto, Poke? No Gritas mucho No La amada, si se te aparece un cubo de diamante De una de un... De un chung ¿Un grito se merece? No Es un chung de bloques de diamantes Era La amada, si se te aparece un cubo de diamantes La amada, si se te aparece un cubo de diamantes Un chung de bloques de diamantes Ah, ¿el chung entero? Sí, el chung entero Bueno, era un chung muy... ¡Ah! Listo, ya está ¿Feliz? A ver, eh... ¿Funky, me escucha por aquí? Ahorita me... ¿Por qué lo aguantas? ¿Ostú? No No, pero... A ver ¿Sí me escucha? Montéate, monté a Discord Monté a Discord primero Ya, ya monté a Discord Ya está montéado Ah, bueno, entonces si te escuchas ¿Me escuchas? Sí, ya también te escucho ¿Por qué están jugando con tus sentimientos nomás? ¿Qué están haciendo tú? ¿Qué están haciendo tú? No, sí, tengo un montón de diamantes en el espacio que se vuelve a ver ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Yo lo que tengo aquí? ¿Para que no... ¿Cuánto me cuantó? ¿Cuánto vino hay tenía altura? ¿Y todo este desmadre aquí que está tirto? Ah, supongo que ahora quedas sin inventar Y como sos de perezoso Me dará pereza ir a guardar un cobre Chicos, me voy a meter en el disco Un minutito, eh, voy a decir algo Señor Dios, Señor Dios Más despacio, por favor No les de diamantes Eso para dentro de un año, un año y medio Cuando crezcan No, 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 no emociones Por favor, no Se nos va a salir de control El che hace su escape Señor Dios Recuerda que ayer tuvimos una discusión Sobre la teología Lo que uno seguía Y cómo no sobornar Yo voy por cosas Porque no tengo ni madres Porque todo lo dejo en mi cuarto Miren, imagínense Que esto tendría que ser Solo la paga Por hacerle un altar Como la ave Es que Bueno, es que Tenemos un problema Es que nosotros tendríamos El centro del castillo Que ahorita Tenemos un altar Y nos vamos a hacer Más una discusión Señor Dios Denos una señal De cuál es De los dioses Al que tenemos que adorar Claro Yo ni en pedo Me voy a poner A hacer una estatua De cada dios Es un diamante No Es el dios De la bondad El dios del amor El dios Padre Bueno Al menos No es el dios Que nos muere De los de Es el peor Es el único Que está conectado Es el único Es el único Que está conectado Es el único ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Más una discusión Madre Sí Más una discusión Oye No Es demasiado Más una discusión Más una discusión Más una discusión Barrieri Hola chicos Si Por el Center Solamente Es full Iron Dr. Van Si A demon Fural alive La espada 이고 armor état Si Es facil Tampoco Otro Tampoco Tampoco El Est馬 ¿La espada blonde Más una La espada cía En Espada leads En Dead Inc Espada Min ático Hace una calor ¿Qué onda bro? ¿Ya tienes tu cuarto? ¿Me acompañas a explorar, a conseguir materiales? Yo acabo de venir y conseguí 21 De paso te conseguimos algo con lo que vestirte, güey Eso está en proceso Let's go bro Esperame, 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 yo hago cosas ¿Dónde van, puto? No sé que la mosca es que lo hagan Yo pongo esto hierro y me pongo cositas chidas, ¿no? Espera un segundito, van a caer el cajón Va a dar a ganar Ay, ¿cuero? Yo quería carne A ver, ¿dónde la... Esperen, esperen, esperen Esperen, vamos a dividirnos en dos grupos Así hacemos las cosas bien Que un grupo se quede aquí construyendo Y usando el decocraft Y que el otro grupo se vaya a explorar Ustedes tres vayan juntos Y yo voy solo porque soy bien bárbaro ¿Qué bárbarísimo, número uno? Voy, ¿qué pasó, Munkio? Me están petando, me están petando la cabeza Salom, andabas desnudo, güey ¿Qué pasó? Acá están los zapatitos No, de veras, creo que yo tengo algo de hierro What the fuck? No, pero bruto algo más Aquí apareció un mob, lo acabo de ver en el minimob El de lejos está súper bien Estoy bajo tierra, ¿no? Sí O no Ya los dejé de escuchar Aleluya Yo me iría a probar solo, ¿vale? ¿Quién tiene una torre como cuarto? Carajante, Charon, venga, suba Suba, Charon, suba Uy Pues se le escucha mejor en... En decor Me voy yendo Vale, vámonos ¿Cuándo hicieron esto? ¿Hola? Voy a salir a exploración un ratito Así dejo de escuchar voces tan cortadas Y consigo un poco de cosas Del punto violeta marca mi hogar Así que... Tampoco hay tanto problema Hola Hola ¿Quién es? ¿Qué hay? Hola, Adrián, ¿todo bien? Tu constancia Sí, todo bien Estamos... Yo salí a explorar y... Mi team está metido adentro de un castillo divagando ¿Y un castillo? ¿Ya está explorado? Sí Ah, ok Entonces ya me imaginé Ah, ser su casa Sí, estoy buscando... ...bosques del bioma soplente ¿Cuál es ese? El modo que metieron de biomas Que trae nuevos materiales Ah, ya sé cuál es Ah, ya sé cuál es Ah... Hijo de ahí, no te lo recomiendo, mi hermano Ah, más que nada Para salir a explorar un poco Y encontrar materiales nuevos Ok Eh... Mira, sé que no debería de estar haciendo esto Pero... Me paso las reglas por los huevos Así que... El bioma de ese nuevo mod que metieron Eh... No está... No está... Nada... Pero nada... Cerca... De ustedes El más cercano está como a 20.000 bloques de donde están ustedes Ah, bueno Si no es que poco más Pueden, me toca patear No, igual estoy encontrando cosas en el camino Que es lo importante, ¿sabes? Así que... Bueno, hay más aldeas Hay otras cosas Que por ahora iguales son legales Y podés obtenerlas Y son bastante buenas Así que, pues Lo más bueno sería que, pues ¿Tú eres el dios que nos está dando diamantes? ¿Pachinga? ¿Nada? No Así que... Eh... Sería mejor que discutan eso entre dioses, ¿saben? A ver Porque... ¿Un dios está dando diamantes? Me ha dicho un pajarillo que... Que hay un dios que está regalando demasiadas cosas Ah, no Yo no soy Pero sí, deberíamos de hablarlo Bueno, entonces En ese caso Con esa noticia Pues Qué bueno que me la dices Pues le voy a retirar A discutir un asuntillo Dale Mucha suerte con tu búsqueda Dale Muchas gracias Oye, buen directo Si es que haces directo No, no, no Tranquilo Yo no hago directos ¿Tú sí? Sí, estoy en directo ahora mismo Ah, un saludito a toda la banda Que está viendo en directo de La Mavos Yetín Bueno, te dejo un buen directo Y pues Gracias por avisar Dale Suerte, bro Un muchacho el Adrián Huele a limpio Bueno, el tema chicos Vamos a seguir por estos lados Voy a tratar de conseguir Todos los materiales Posibles Para poder llevar Y el camino de la casa Espero que no me lleve Demasiado tiempo De vuelta En cuanto a comida Es lo que más me voy a llevar De aquí Me supongo Es la misma aldea Que está al lado de la casa Así que Tampoco hay mucho problema Con respecto a eso Con respecto a los episodios No sé si esto lo voy a volver a dividir O lo voy a dividir Porque el otro no lo dividí Así que Estén Veremos Pero me gustaría Tener episodios Para este Que En la semana Porque si no Estamos demasiado justo Con el tema De los episodios Me llevo unas grebas De hierro Por si tengo que Reparar estas Ojo Alto inundación Pero me sirve Me sí Estoy revisando Que no se me haya quedado Nada ¿Qué es eso? Vale Aquí Tendría que haber Un par de cofrecitos más Uy Meter aquí Uy 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 Vale Lo tengo Fuera Eh A ver ¿Qué por aquí? Bueno Comida no va a faltar Es lo bueno Me voy a llevar el pollo Y La carne que está cocinada Y nada más Las librerías Creo que ya no Creo que con lo que tenemos Y hasta que Permitan los encantamientos Tenemos bastantes libros De donde secar El pollo Las manzanas Eh Esto tenía cocina Baño Comedor Living Sanatorio Vamos a ver Por donde salimos ¿Qué pasa? Ah Que construyen Con libros ¿Se pasa en la cultura Por el Por donde no da el sol? Ah Aquí hay otro Mira Más pescado ¿Qué dijo? A ver Yo para tirar fuego Soy un poquito Mandado a hacer Si quieren meter Alguien en la cárcel No sé No sé De quién se trata Ah Lo dicen por Me imagino que lo dirán Por poke Ojo ¿Esto es una daño? ¡Hala! Que buena generación De mundo Tú Daños por todos lados Desde ese punto de vista No hay que No hay que reprochar Nada al servidor Es más Aquí hay otra Voy a tratar De bajar Sin hacer Explotar la TNT Y De momento Tratar de Uy Esto me sirve Messi Eso también Messi Esto también No Esto no Esto lo voy a dejar Voy a quitar la placa Y voy a quitar Toda la TNT De aquí abajo Por lo menos Para minear Más rápido Y conseguir Los materiales Para hacer la casa Sin necesidad De usar los hornos Si dice TNT Tendría que ser 9 Así que me lo llevo A ver Estos Este territorio Del desierto Sirve para hacer esto Para hacer Un mineado rápido Bueno Mejor mineado No mineado rápido Ni que fuera Stream mining Pero Esto nada Esto Eh Tengo dos armadoras De diamante Para caballo Super bien Che Le acabo de hacer Un 180 Neto potato Vamos a salir De aquí Lo mejor Puntible Pin Pin Y Por aquí Me tengo que cortar El pelo Acabo de verme En el directo Es que estoy Hermosa Tengo que ver De Si Tengo que ver De cortarme El pelo Porque Ya me lo dijeron Un par de veces El tema Es que la peluquería Que tengo Que tengo a mano Me hicieron algo Que no me gustó La otra vez Que básicamente Trata de Recibo sin envío Paquetes Y No sé Y no sé Que peluquería Ir Hola señor No sé A que peluquería Ir Así que El que haya entendido La referencia 10 puntos Ahí vamos anotando En En la mini Reglilla 10 puntos Para que se haya enterado De lo que es No anden por privado Ni por chat Pero Se entendieron Cual es el punto Ese mercado De ahí Me llamó Bastante la atención Igual Estaría bien Encontrar una dungeon Del raglite Este desierto Es demasiado grande Voy a ver Si encuentro Un desierto Si encuentro Un límite Igual Lo que buscaba Lo he encontrado Que básicamente Es algo Para minear Más rápido Es a mí O está lleno De conejos Ahí Y Vamos Y vámonos Hay un pozo De los deseos Ahí Que esos pozos No sirven para nada En el minecraft Pero ya saben Uy Cómo se me ve La La cara De brillante What the fuck Vamos ¿Qué? You survive One hour You survive Diez hour Te 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 Transportaste Tu tumba ¿Qué qué qué? Hola Eso es del diablo Che que rara generación Parece un elefante Vamos a ver Si puedo llegar Al extremo A what the fuck Eso era de un youtuber What the fuck Estoy re lejos Estoy Che lejos Ojo Mira lo que tenemos Aquí Pero que va Yo Que va Yo Pokeplum No ¿Qué? Tampoco ¿Qué? Y no ¿Por qué? podría aprovechar y hacer una parte de la casa de este material y llevarme material sé que está al sur de la casa así que no es tanto problema aquí había más enormes podría gastarme los pocos los picos que conseguí en quitar todo esto o por lo menos a ver si hay algo alrededor tendría que haber algo hay mucha arena roja mucha arena roja y un lago en este desierto que es raro ver esta generación qué interesante nunca nunca había visto en minecraft bueno esta generación prácticamente vaincraft vanila no sé qué está pasando pero parece que se hace están torciendo las las discusiones para hacia el lado de algunos y no hacia el lado de otros eso puede ser un problema voy a llevar toda esa montaña ojo hay algo para mí no se permite usar filtro de voz poc ni hable a eso no está en las reglas huish negligencia denuncia sexo reprove ojo esa me gustó esa me gustó la silla marrón la silla marrón de aquí es bastante bonita para hacer interiores así que ya saben al no tener towncraft grave error me va a llevar todo lo que viene siendo la arcilleta marrón nadie me escribió por no estoy viendo que nadie me escriba si valeria pero eso lo podemos dejar pasar vale me arreglo así ojo y eso es a mí o hay un sol aquí wait what eh hola voy a ver que es esto porque hay un sol aquí qué pedo o sea esto es de de un mod de biomas o algo para el moderar la voz vamos a dejar que se estén dando con con piñatas es más voy a sacar un f2 aquí f2 y listo hola y continuamos que ocupas eeeh nada quería mostrar una curiosidad lo voy a mandar al general eeeh te veo tranquilo ah me ves ves el sol si que soy ah ya la figura no si eso es de las dungeons o o siempre estuvo pues no esas son estructuras que se generan de de ese material por el mod que hay donde hay como una tribu o algo así que te atacan hay un rey sol y ah pues ya sé que yo sé que mod pusiste ya entendí o sea que tenemos baracoas y baracoanas en este mundo no eeeh no sé cómo se llaman pero creo que sí eeeh pues hay un problema ahhh dime ah no está activado está activado lo tienen en una versión que no se activa ¿saben? ¿cómo? o sea me parece porque no he visto de esos mobs desde que llegué al servidor ni de los mobs ni de esas generaciones no 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 tranquilo y no los vas a ver por ahora porque esos mods por ahora o en la ciudad ahorita son ilegales entonces no vas a ver y si vas a encontrar alguno es ilegal ah vale me pareció porque porque al no ver nada era raro por la generación que se hubiese desactivado igual no dejen que exploren tanto si es que quieren activarlo en un futuro porque muchos de esos mobs son por generación ¿sabes? o sea está bien que no los usen los jugadores pero que no se generen va a ser que si quieren que se generen en un futuro no puedan hacerlo ah no tranquilo eso es eso ya es un ¿cómo se llama? un asunto de admins ahí que está todo arreglado tú tranquilo no hay problema vale pero lo único que debes de saber es de que por ahora esos mods son ilegales si te llegas a encontrar uno y se te llega a encontrar pues calle vale bueno cualquier cosa lo reporto no lo toco ok yo me voy a llevar toda la piedra esta que pueda le voy a dar un tono oscuro y voy a hacerme unas habitaciones oscuras en la en el castillo pues le quedó lindo el servidor creo que no hay nadie más en la llamada bueno como tal escuchándonos nadie más si nada más somos nosotros dos porque los otros dos no nos bueno están hablando pero en el juego en efectivo bueno pues cualquier otra cosa te aviso aquí voy a estar pero de preferencia pues aviso solamente para el make up dale bro chau chau suerte igual que majo el dios tu uy otro pico fuera creo que después de esto voy a ir yendo en dirección a la casa por el simple hecho de que se me van a acabar los ah no tengo otro más igual creo que llevarme tanto de este bioma no me no me no me va a ser muy útil porque lo voy a usar solo para dos habitaciones de lo que tengo planeado hacer hay que ver como como las chicas y el muchacho deciden hacer sus habitaciones si dejan que los expanda hacia atrás o como quieren hacerlo porque eso ya es decisión propia de cada uno pero vamos como yo estoy pensando el castillo pienso ampliarlo hacia atrás y creo que la habitación de enma y la habitación de de poke están justo en esa dirección me tuve que fijar el nombre tú estoy jodido con la memoria vale ¿cuántos llevamos? 1 2 3 4 5 stacks creo que con 1 o 2 más ya estamos para ir terminando esta parte de aquí y creo que por hoy no sé si grabación a ver el directo como va una orilla bueno como quien dice niños te regreso a casa tira un poquito más hacia adelante para ver un poco las estructuras que hay o como sigue pero está está super bien a ver es el día 2 que estoy en el servidor va a ser así día por medio porque si no no voy a grabar las otras series y ya saben lo que pasa con que leches es eso ahora qué bonito qué bueno voy a fijarme qué es esto porque si es una dungeon es lo que estaba buscando uy lo que pedí para navidad pues no ni dungeon ni leches uy carbón también lo pedí para navidad es que pido varias cosas a santa porque espero que me traiga lo que pueda vale esto es bosque normal no me piro déjate de ellos y luego vuelves déjate de ellos y luego vuelves no sé de qué están hablando pero esto es de dungeon ah mineshard ala qué bonito para adentro eh y una antorcha lo voy a llevar ¿podré llevar en la mano? a ver tengo lo de iluminación dinámica sí grande se pasaron los del juego solo por el pequeño detalle de permitir la iluminación dinámica vale vamos a comer el tema es que en estas dungeons hay arañas y de las que envenenan voy a ver si encuentro uno o dos cofrecitos y me piro bueno es que llevan dos antorchas lo malo es que me estoy metiendo demasiado aquí había buena generación de oro por aquí nada me acuerdo que antes las vagonetas estaban a a flor de piel de por aquí no bueno ya hay arañas me piro voy por allá a ver si salgo por el medio de algún túnel cosa que no creo pero si vamos por aquí que tan malo podría ser vale viste salida super bien super guay super guay bueno entonces que llevo comida armaduras para caballos antorchas y salí de un día y volví al siguiente vamos a ver cuánto avanzaron los chicos mientras me fui les pedí que siguieran con la casa un poco espero espero que lo hayan hecho estoy a 1100 bloques va a ser una patia va a ser una patiadita bastante linda F3 uy 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 wow what's up los acaba de echar del servidor acaba de pegar una patada todo del servidor server punch server chan ¿por qué nos pegas? me acabé de meter una patada del servidor tú sabana después de esto posiblemente vaya a grabar una partida de lol porque hay un par de directicas que quiero hacer antes de que cambie la season de algo que me quedó y mañana voy a grabar y subir mi harco dragón todo junto aunque mañana tengo que preparar el otro servidor que es de mods voy a tener que fijarme porque son demasiados mods y están dando un par de incompatibilidades bastante fuertes y esa es la mayor razón por la que no todavía no he traído a la serie al canal y por la cual hay gente esperando del otro lado pero este lugar con antorches es bastante es bastante normal otra patada server punch exacto exacto vamos a continuar por aquí puede no estar no estar matando andeanos sin darme cuenta está echándole el zombie los está los está sacando esta es la chica no draga es la otra pobres muchachos yo por cierto yo por cierto la casa más adelante es que son dos desiertos con la tonta bueno es uno igual de largo pero se divide en dos cosa que llama bastante la atención creo que eso es un punto de muerte lo que tengo ahí vale esto es un un volcancito no pasa nada que es esto ala una torre una torre de papel una torrecita bastante bonita bastante chiquita bastante gordita vamos a ver que hay por aquí espero que no sea no sea nada explosivo de momento un campanario hay estructuras que no están ahí porque va a estar pero esto no cumple ninguna función se se mete dentro de la cueva la mouse si hermano estás en el servidor si estás al lado del castillo no estoy yendo para allá ok vale porque pasó algo creo que nadie me escucha ahora me fijo ahora llego y me fijo estoy intentando solucionar uno del este pero no me entiendo les pasó otra vez si no pueden pásense al disco ya saben pero solo si no pueden ya ya estoy intentando lo va a ver ahora llego y me fijo si los escucho es que recién pegó dos pataditas bastante interesantes el servidor ah llevo cosas estoy a 400 metros todavía a ver fíjate voy a reiniciar minecraft va a tocar estaba pensando hacer una granja automática de cactus pero mejor lo dejo no se pueden hacer grabar si me voy a olvidar no de cactus dije no de experiencia a ver ahí dice experiencia teóricamente la granja de cactus es una granja de experiencia a ver para el tinte verde estaría bastante bien para hacer tu cara como la de Fiona ¿no? solo necesitamos más tinte gracias te faltó apuesto inteligente apuesto inteligente encontré un bioma de la silla que está en 1500 bloques al sur lo estoy llevando bloques de alcilla marrón para hacer ¿qué? o sea los modos me gustan y todo pero este más me da un poquito de pereza ¿el del audio? ajá está bien qué sé yo es normal que pase eso por ahí es la versión que voy a ver también agradezco que ¿qué? ¿no es un mod con más mods porque si no estaría cargándome en todo el mundo no después me voy a poner a revisar bien la la versión y los debuts de la versión que por ahí es algún debut volví gente traigo regalo porino santa vino santa vino santa pero neta nos aventamos no de mierda estaban coleros un poco más de una hora peleando tanta gente huevones ya sé se había salido así que él no estaba así que por madre total aunque te escuchamos yo te escucho la escucha la escucha santa llegó santa perras ahora en la boca ustedes me escuchan a mí oigan tomen a ver draga gira la cabeza draga draga creo que no me está escuchando chicos me escuchas no si me sale el recuadrito de que está hablando a ver háblalo no no me escucha dile que traje regalos que trajo regalos que la ma trajo regalos para todos la terra cotta como pichones eh tranquila 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 pero 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 la ma ¿tú qué? ¿acabaste de le quiera un admin o qué? En parte sí, cosas importantes Tenemos un mercado de 32x32 al sur de la aldea Una aldea un poquito más grande que la de comercio que tenemos Un bioma de arcilla entero con strongholds Ay, qué bonito Pero qué bonito Chicos, ¿podrían usar la arcilla marrón que les di para hacer una sala de estar? Ay, 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 hazme uno, porfa No sé cómo hacerlo No sé qué están haciendo ¿Están en el deco-crash, no? ¿Están en el deco? Sí Ay Ay, es un clipe de pulpito ¿Qué es lo que tiene? Clipe de pulpito Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho el directo Espero que les dejen un buen like y nos vemos en el siguiente Esperen que voy a hacer un... Una raid Oh, una vieja compañera Voy a ponerlo aquí Ven aquí, ven aquí Oigan, ¿quién se robó mi maldita maceta? Oigan, por cierto Los dioses me regalaron dos flores magenta ¿Quién se robó una? Yo quiero una Oigan, ¿quién se robó mi maldita maceta?